Ya, cabros se viene, se viene, pero se viene el match de la tarde Es un especial, ya Iron Man match Iron Man match, Sigma contra Carlos, 8 contra 8 Si, por favor Carlos, 8 contra 8 8 contra 8 Yo sé que los personajes que va a usar Sigma son Tenía un labi Vamos a hacer una lista Ahí sí, ahí sí Ya Bueno, ahora se viene Iron Man, Sigma vs Carlos Para los que no sepan, esta es una pelea de 6 vs 6 6 personajes distintos cada uno Y yo creo que son las personas que primero pierde, Risa Así es Va a estar Rodrias y Mizgun Hablando Comentando Bienvenido Mizgun, te extrañamos Mizgun Hace tiempo que no te veíamos en torneo Tenía muy consumido la U Puta, tengo el labio rojo nomás Todo lo que significa estar internado Si Rojo ¿Tenía otra hoja? Starcraft Bueno, pero De hecho no me está yendo tan mal como me debería estar yendo Ya Tus personajes Nada mal ¿Ah? Quiero a Val Sí Los personajes que Sigma también los tienen ¿Mar? ¿Ah? Ganondorf Ganondorf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Te faltan 2 Van a jugar de 8 vs 8 Disculpa Sí, 8 vs 8 No va a ser 6 vs 6 como pensamos en un inicio No, lo que pasa es que hay break hasta las 3 Entonces después comienzan los pools de PM Bueno, hoy día estamos rompiendo un record histórico De hecho, son las 3 de Son las 2 y media de la tarde Y Para empezar ya empezamos Ya terminé Y empezamos Y terminamos los pools de PM Acabamos de terminar los pools de PM Bueno, terminamos de hecho hace un rato ya los pools de PM Empezamos a la hora Cosa que no se había hecho en años Así que Felicidad a Carlos por llevar esto a cabo Sí Y tenemos un montón de tela de acá Cosa que tampoco Había pasado hace mucho tiempo Seba, tú es mono Esto es gracias Usmash Y los Quickoff Gamer Team Ya ¿Ah? Pero no es en orden, está lo mismo Después me decís con qué partir Mario Bueno, ahora Si me está inscribiendo su personaje Capi Ah, Mark Carlos va a jugar con Falco Chic Luigi Mark Ganon Peach Roy Y Mario No, ah No tiene que verlo Así Pero si Ah, ya Dale Ya 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 Cambio Chic No va a jugar con Son ocho Mario Fox Falco Capi Me falta uno Son ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y Jacob Ganon Ah, ya No está Chic Ya Eh, Seba ¿Con qué mono voy a partir? Ah Ya Ya Hasta las tres Hasta las tres Hasta las tres Hasta las tres Ya Aquí ¿Quién me ayuda a contar por favor? No tengo idea como cresta Ya Ya chiquillos Espérame 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 Vamos a partir Ya Los monos del Carlos Ah Sí Pregúntale a Carlos Cómo No tengo idea Acabo de ya Mencionar cuáles van a ser los personajes de cada uno Ya Repitamos Carlos Ah Sí Tú igual Sí Elijan Ya Carlos va con Ganondorf Falco Chic Luigi Mart Ganond Peach Roy Y Mario Sigma va con Mario Fox Falco Cap Buff Mart Ganond Y Sheik Bueno Y ahora Elijan Ganondorf Contra Mario Sigma es Mario Carlos Es Ganondorf Así que partimos Uy Primera vida Y Sigma Regalando la ventaja El Sigma es como el Scorpion Master de acá Que de repente le da Cuando anda como aburrido Pesca este mono y empieza a jugar Bueno Sigma Básicamente juega con cualquier personaje que haya tocado Mango Así que Buena Se me acabó Se me cayó la tapa Ahora está probando a su Mario Que de hecho es bastante bueno Yo he jugado contra él Y cuesta mucho Y bueno Regalando Regaló la vida Bien temprano En toda la pelea Se mató Si se mató Pero ahora Sigma Uy Se estaba recuperando Quizá Oh el combo De Ganondorf El neutral Y oh Nuevamente Y Sigma tratando de entrar Nuevamente Oh el fuego Carlos con el spacing Está Adaptándose bien temprano Parece que Carlos Practicó Toda la noche Y no Relájate 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 Forward smash Carlos pisoteando Así Si Pisoteando A ver A ver Tenemos a Kaguya Que a ver Carlos practicó toda la noche Parece el Iron Match Si Se le nota Con confianza Carlos Y tiene lo suyo Carlos viene Para puro Iron Match Uy Pisotón Uy Casi la agarre Neutral Y Ago Paga No es Luigi Y bueno Eso le puede costar El inicio Sigma Tiene que Uy Disminuir Digamos Mira Tres toca arriba Esta diferencia Porque si no Le va a costar Karun Nuevamente Bueno y para los que no sepan Sigma y Carlos Acaban de enfrentar En los bracket pools Y Sigma le ganó En la gran final Categóricamente Le ganó Le ganó a Carlos recién Así que Carlos Está aquí vengando Si Está tratando de Quiere que Sea Y Uy Sigma tiene que saber Sacar esta vida O si no Se va a complicar Mucho Si Diferencia de tres vidas Demasiado para el inicio Me estoy de vuelta Y No 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 Carlos jugando la segura Uy Esto puede ser para Sigma El primer partido Sigma con la capa Sebo Cuenta la vida Y te dejo volver Pone Tanto o tanto Ah Ya Sigma A ver si vamos a hacer Lasagna de poder Descontar una más A ver No Uy Y con el Spacey Carlos Tratando de buscar Ese combo Que lo mande para afuera Y Uy Sobreviendo a pena ¿Podrá Sigma? Ahí va la cuenta Murió Sigma Oye Fueron tres vidas Que se suicidó Sigma Sí Parece que No Con cuatro Nos está volviendo mucho Ah Mira A ver Ahora Sigma puede counterear Cualquier personaje Tiene Ahora Bueno Tenemos que decir que Mario ya está fuera de pelea Así que queda Fox Falco ¿Con qué fue? Fue con Jigglypuff Uy Uy Y le tiró a Jigglypuff Seba Pésima experiencia Pésima experiencia Vamos a ver cómo sale de esta Porque un Ganondorf bueno Con alto Spacing Y con alto Fair Spamear con Fair Y con Uy Uy Sí Bueno Esta va a ser al final Una guerra de Spacing Vamos a ver qué tal Uy Ganondorf prácticamente Tiene que hacer Un montón de Faire Esa es la ventaja No lo eligió porque no Nomás O sea No lo eligió porque Lo tiró al azar O random Sino que Él sabía lo que venía Ahora Carlos está demostrando Que está haciendo Un buen Spacing Bueno Básicamente Sigma Lo que yo creo que tiene que hacer En esta pelea Es no dejar ir a Carlos Eso Tiene que mantenerlo A poca distancia Sí a poca distancia Porque una vez que se aleja Carlos es que tiene la Ventaja de distancia Sobre todo cuando El El Fair El Fover Air Ese combo Asqueroso Que anda a volar A poco porcentaje Entonces Uy Mega boost Mega boost Y Carlos Tomando la primera vida De esta nueva Pelea Sigma Tiene que sacarle Por lo menos Tres días Para Ser que esto Va a ser parejo Era un buen DI Pero no alcanzó Y bueno Ya estamos de nuevo En la pelea Neutral Ambo Uy Él pensó que Quiero ir a la garra El agarra El agarra Es un golpe El gratis Para Garondorf En todo caso Sigma tiene que evitar Y anda a fallar El rest Uy Cachaste como lo aplastó Ni siquiera salió para arriba Y le hizo un buen Buen Creo que Sigma Alcanzó a saltar Antes que la aplasta De por ejemplo Si estoy mal Por eso Claro Porque si no Se hubiera ido para arriba Y chao Chao Yigripo Uy De nuevo Y Carlos mantiene su distancia De cuatro vías O sea De dos vías Verda Sigma No resultó De la forma Que esperaba aparecer Counter Sigma Pero lo bueno Es que igual Va a tener Por lo menos Un buen personaje Que va a costarse Counter Y Hangrybox Eso y Y eso es Lo otro que tiene Que Garondorf Oye lo dejó volver Puede recuperarse Vuelve siempre ¿Cachai? Como Uy Pensé que iba a ser Un up smash Y el 160 No muere Ahí si Ya Uy Ahora No debería poder volver Sigma Tiene que colgarse Nomás Cuélgate Hueón Eso ya Y Carlos Ahí ya se entienda Con la cabeza Si se viene Está bien Pero ahora viene Mi counter Que tirará Entonces Ya El Carlos Ya perdió Su Gandor Y le queda Falco Chic Luigi Mark Pitch Roy Ah Calmado Te queda Falco Chic Luigi Mark Pitch Roy Mario Carlos Acaba de decidirse Va a tirar A Mark Uy Y ese counter Yo no sé Este matchup Como es Este matchup Es parejo De hecho Uno pensaría Que estaría más A nivel de Mark Inicialmente Por la distancia Pero no es tan así ¿En serio? Si no No están así Jigglypuff Tiene mucha herramienta Y de hecho Lo principal Dentro de esto Es El escudo O sea Jigglypuff Tiene que abusar Del escudo Para no ser tan Pero golpes Fuera del escudo O sea Tiene que entrar Con el escudo Digamos Mantenerlo cerca Cierto Casi pegado El mono Una vez que Se acerca Jigglypuff No lo tiene que dejar Alejarse Pero Jigglypuff Tiene harta de herramientas Para esta pelea Pero Puede ser que Carlos Tenga la Ventaja En cuanto Conocimiento De macho Quizá Buena Uy Cachaste Iba por Por la espada Por el Fuego No 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 le alcanzó El Curse Cancel Buena Que bien Sigmo Está acabando La primera Vida Ahora tiene que asegurarse De no recibir Un smash Prácticamente A este porcentaje Ya le empieza a costar A matar A Jigglypuff Y sus posibilidades Son O pegarle un smash O los tilts El tilt Para arriba Haciendo la Uy Bueno Carlos Se decide por algo Poco convencional Con estilo O encima Estilo Sigo Reaccionando Es más puro estilo Carlos Puro estilo Carlos Claro Estos tienen un historial De peleas Salty No sé cómo estará el contador Ahora de peleas Cada uno Pero antiguamente Carlos era Un eterno dominador De Sigma Pero Sigma Últimamente En los últimos dos torneos Sigma le ha ganado a Carlos Lo sacó Lo eliminó El Gamer Byte Sí En el torneo De Gamer Byte Que se hizo En la Universidad Mayor Sigma eliminó a Carlos El Luce Brackets Dejando a Carlos Como en séptimo lugar Uy Igual no es mucha la ventaja Que tiene Carlos Dos vidas ¿Tú crees que pueda darse la vuelta? Sí Carlos mantiene las dos vidas Ya Sigma va a necesitar un buen counter Para ese más alf Aquí en la región Muy rápido Le tiró a Ganondorf ¿Por qué Ganondorf? No tengo idea Ganondorf Uy Vamos a ver qué tal le va No sé si esa fue la mejor elección Íbamos en el metro Y estábamos hablando De que Los chiquillos me decían Que este Machave es 50-50 Yo Yo estoy súper en contra De lo que ellos me dijeron Pero me dijeron Que es así el Machave Yo le dije No, no, no No Yo creo que Benmar tiene más ventaja Por los pasos Pero los golpes Eso mismo te iba a decir Los golpes que tiene Ganondorf Son devastadores Sí Entonces por eso No estoy seguro No he visto mucho Relájate Sigma Y Sigma Viene con todo Se tira nomás Carlos no deja ni que celebre Sigma Claro Le dice Yo también tengo los míos No vengan a hablar Oh de Megabus Parece que Si es 50-50 Es esta cuestión Todo caso Y lo tiene Y ahora con estilo Estilo Quería hacerlo con estilo Es una vida de ventaja Sí Sigma Iron Man Mach Sí Están jugando Iron Man Mach Sí Sí Sigma Disminuyen una vida La diferencia Y Carlos saca a Sheik Uy Esto va a estar complicado Para Sigma Porque ahora está de moda Lo Iron Man Mach Mango con Mewtwo King Jugaron uno hace poco Ahora va Sheik Uy 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 Este es complicado Y para más encima Estamos jugando En Fogstein No sé Sí pero 8 contra 8 Sigma va a tener que Jugar muy inteligentemente Este partido Mira Yo creo que Una de las ventajas Que tiene Sigma Es que sabe usar A los monos Como tú dijiste A ver si A ver si Que sabe usar A los monos Como Yo ando junto con él Porque yo siempre jugamos Él siempre me tira monos Así De esto Entonces Viene con una preparación El Carlos No me junto mucho con él No sé qué mono usará Yo sé que Juega bien con Sheik Que es un Bayern Luigi Que últimamente Le ha dado con Falco Que usa un Mart No tan malo Pero de ahí Sí bueno Carlos en verdad Es como De aquellos Que ha estado Tanto rato En la comunidad Que ha pasado Por todos los personajes Para no aborrirse del juego Para animarse nuevamente Sí no Y Cuando juntas con él Carlos usa A todo Este es como Solo Un año y tal Alguien para fin jugar El Iron Man Match Claro Uy Carlos se cuelga Y toma la ventaja Ya Y Carlos sacando La primera vía Pero de todas maneras Sigma lo tiene No está tan lejos De sacarle Ahí le sacó una Uy Sí Apenas Fue Wenday de Carlos Fue Wenday Bueno y aquí Uy Le doy vuelta Yo creo que Los dos se la están jugando Por tratar de agarrar al otro No estoy seguro bien De los castigos que tiene Ganondorf Desde la agarra Chic Pero Chic Un agarre puede ser fatal Uy Es ese golpe El que a mi me carga Ganondorf O sea Yo no soy un Yo no uso el Ganondorf Pero cuando veo que hace eso De repente Era bueno No no Pero sacó muy antes Eso Sirio de factor sorpresa Eso no va Si no No es tan rápido Y el Fer Uy Y otra cosa que tiene Ganondorf Que nunca mueremos Ahí murió Tres vías de ventaja Nuevamente Tres vías de ventaja Y parece que vamos Sigma Sigma parece que va a tener que pilar Por volver al 2-0 Y Sigma no va a querer volver No va a tirar ningún mono Bueno La ventaja igual que yo Le veo al Sigma Es que Sigma tiene dos main Muy buenos Muy fuerte Tiene a Fox y a Falco Y él juega Igualmente con los dos Juega igual De misma forma Quizás uno diría Que el Falco es mejor Pero Él juega igual Con los dos Si Juega harto Con cada uno Es una ventaja que tienen Sin decir O sea sin olvidar Tampoco que tiene Un buen Capi También Vamos a ver como le va No creo que tira Capi Porque No Tendría que estar loco Para tirarle Capi Chica ahora Muy bueno Y no le sacó la vida Sigma Uy Parece que Carlos Se va a asegurar Con las tres vías Volver Difícil Los backers No lo van a dejar Volver Carlos no lo va a dejar Volver No lo dejó Volver Tres vías de ventaja Uy Chao Y bueno De pasar de una Vía de ventaja Carlos Que pasó con el audio Que pasó con el audio Dicen audio Y Sigma tira Estar muy atrasable Estar muy atrasable No, no sé Bueno Sigma tira Fox A tiro Me parece que no es tan mala decisión Dado que ya Se encuentra abajo Por tres vías Sigma tiene que De alguna forma Disminuir Esta distancia Y vamos a ver Ojalá le funcione Pero Carlos Tiene buena experiencia Carlos sabe jugar Carlos es muy bueno Con Chico O sea Es inteligente Esa es la cosa Y hasta el momento No le está funcionando Muy bien En matchup A Sigma Bueno En la poca experiencia Que yo tengo En este matchup En verdad Lo principal Para Fox Es lograr Entrar a Chick La forma más fácil Que a mí me resulta Usar el drill El drill shine Para evitar Digamos Que te agarre de vuelta Porque Una vez que Chick Agarra a Fox Empiezan los tech chase Y se vuelve Es un poco complicado El asunto Es más difícil Hacerle tech chase Al Fox Que al Capi Yo creo Claro Claro Fox igual se para rápido Su tech No es tan lento Como Como otros personajes Por ejemplo Capi Claro Pero de todas maneras Lo pone en una muy mala posición Eso es lo que tiene que buscar Claro Una vez que La principal Que tiene que lograr Sigma en este partido Es Pegarle un shine Agarrarlo Tirarlo para arriba Y no dejarlo volver al piso Una vez que Chick Está en el aire Se vuelve complicado Para él volver No tiene como mucha Muchos ataques Digamos para Uy casi los combos Digamos para bajar Claro Eso Uy Smash out of shield Fuera del escudo El smash Y Sigma eliminando La primera premisa De que No había sido quizá Un buen counter Sí Volviendo quizá A la ventaja Como una vida Uy Pero Era como Bum Bum Te paseo por las dos piernas Como los dos pies Estaba como haciendo Una Ronaldinho Una cuestión así Bueno Chick está modelando Mostrando que tiene piernas Mostrando que tiene piernas Recordándonos que es mujer No Le quería hacer la dusan Y no le salió Uy Smash Uy quizá Un chato Eso es Sigma Y ahora Sigma De nuevo A la ventaja De una guía Pequeña No estoy seguro Estos lo estaban apostando plata O no Por puro orgullo Ah y el mar del Carlos También se fue Ahí estamos A ver Recuento A Carlos le queda Faco, Luigi, Peach, Roy Mario Ah no veo un buen panorama Hasta las 3 estamos libres ¿Qué hora es? Ya hace 5 minutos Seos pero tiran los pulls después De PM Porque ya están listos Pregúntale al Carlos No se ¿Están listos los pulls de PM? Estos están listos Estos están terminados Estos están terminados Si se verá que ya está terminado Ah ya Más rato entonces No va a ser más rato Vamos a seguir con Mele Ay Mele va rato Y tiro Mira No me gusta el panorama Que se viene acá ¿Por qué? Porque Sigma tiene a Fox Falco, Gabi, Marley, Sheik Y son 5 personajes Que el Sigma sabe manejar Muy bien Al 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 amigo acá Al Carlos Le queda Mario Que lo está usando Pero esto Esto es la razón Por la cual Carlos escoge esta etapa Uy 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 Carlos se la va a jugar A puro Cheingraf Mario tiene un muy buen Cheingraf Contra Fox Y tiene Mucha junta con el Dani Esa maldita capa Sigma Tiene que Tiene que evitar Evitar ser agarrado Sobre todo en este partido Yo creo que lo más sano Para Sigma Va a hacer jugar Lo más paperamente posible A pura doble bala De lejos Que igual te permite Eso Esta etapa Y tirarlo al aire Claro Mario tiene ese Mismo problema Que tiene Cheing Que una vez que está en el aire Le cuesta demasiado Bajar De nuevo Y No tiene lo que tiene Doctor Mario Y eso es un Un buen killing Sí El de Doctor Mario Eso le falta a Mario Sí Puede hacer muchos combos Pero una vez que le toca matar Se vuelve complicado Y el Down Smash Para mandarlo para afuera Sí Bueno Esa es una de las posibilidades Que tiene Mario Down Smash Pero fuera del Down Smash Quizás Un Fer bien puesto Exacto Se vuelve complicado Para Mario Matar Ya Bueno Que solo durante un rato En un momento Vuelve Rodrilla Y Sigma A picando La vieja escuela Sigma Y ya Ya empató la pelea Bueno Carlos Tiene una vida de ventaja Sí No creo Deben ir parejo Sí Carlos Que no se le olviden las vidas No No ha podido Si te has dado cuenta Carlos no ha vuelto A poder hacer Cheingraf Desde el inicio del partido Sigma Igual Se ha estado adaptando Y ha tratado de mantener Por lo menos Una distancia sana Una distancia sana Para que Carlos No pueda Cheingraviarlo Y ahora está spameando Ahí Carlos Se la va a tener que jugar Por la cava Yo creo Uy Eso fue un muy mal Dash attack De Carlos Uy Ya Posición difícil Para Sigma Uy Toma buena decisión Sigma No tirarse a la esquina Puede ser un shine Uy no Carlos vuelve Uy Sigma se está bloqueando Y Carlos Retoma la vida Esto es definitorio Porque Si el Sigma saca ventaja Ya al Carlos Le van quedando Menos monos Y el Sigma Le da más pelea Con Fox Entendí Si el Carlos Pueda sacarle un mono A Fox Sería una gran ventaja Para él De eliminar Uno de los main De Sigma Uy El Sigma Spameando con Opsmash Uy Tratando de De ver si le funciona A ver No no Sigma Uy Ya Iba a hablar Pero Sigma Me dejó callado Si Doble jab A Opsmash Si Se fue doble Y ya Ta 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 Y ahora La ventaja la tiene Sigma A ver Aquí Uno Dos Tres Cuatro Le quedan Vamos a ver Por qué va a Carlos A Carlos le quedan Cuatro personajes Y a Sigma le están quedando Cinco Con el que tiene ahora Claro Con el que tiene ahora Sigma dando vuelta La partida Ahora con una vía de ventaja En este Iron Match Oh Peach Uy Carlos jugando con Peach Esto Vamos a decir que Sigma Tiene experiencia Porque ha aprendido de tipo Sigma ha jugado mucho Con Peach Contra Peach Y de hecho Antes de esta pelea Estaba jugando con Missgun Si Así que Bueno Por experiencia propia Sé que Sigma Igual es bueno En este Match Pero Carlos Igual es un personaje O sea Tiene un estilo de juego Muy distinto al mío Claro Tú soy más agresivo Carlos más de spacing De De esperar Y puede ser que Carlos Se maneje bien En este Match Igual Uy Y te vas con las faldas ¿Cachaste? Si Eso es lo que Sigma está evitando Porque ya está en 57% Uy Lo agarró Para afuera Complicado Oye Carlos tiene buen pitch Yo en verdad No lo conocía He jugado harto con Carlos también Pero nunca lo había visto Tirar a pitch Pero Se nota que ha estado Practicando Si Por su cuenta Uy Lo agarró para afuera Sigma logra una vía Si Y Con lo cual Lo más probable es que Sigma después Le tire a Capi Con lo cual Ya se encuentra en ventaja Recordemos que si no hubiera logrado esa vía Hubieran estado a los dos iguales Si Ya tiene una ventaja No considerable Pero si que le permite respirar un poco más tranquilo Uy Si Mira si le puedo sacar Oh Le va a sacar una más Carlos Carlos está desesperado Ahora tirando Está desesperado con la falda Pero Si No Carlos se desesperó Empezó a tirar la falda Si Eso igual es fácil de entrar Hay que esperar nomás A que haga eso Si Ya Y Y Carlos logra sacar la vía No De aquí no vuelve No vuelve ni loco Ya Esto será emocionante ¿A quién tirará Sigma? Yo me la juego No porque tiene una de ventaja Eso Yo sabía que iba a tirar a este Capi Igual Ya Si Y bueno Hay que marcar Para los que no conozcan muy bien en este matcha Si Es bastante parejo Es bastante parejo De hecho Es un matchup que cuesta superar todas las pitches Si Así que no saben jugarlo La principal ventaja que tiene Capi Es el agarre Un agarre Te asegura Un rodillazo posterior Ah bueno Y aquí estamos Dos expertos en el matchup En el matchup Claro Mira Yo tengo que decir que me gusta este matchup Pero cuando juego contigo me haces cagar Entonces no A ver ¿Qué puedo decir? Primero esquivar la falda mucho Y tratar de espamearlo lo más que pueda con rodillas Eso no podía hacerlo Afuera del escudo sobre todo ¿Por qué? Porque si se está cubriendo Lo más primordial es Mira Querís tener a la pitch arriba siempre ¿Ya? En el aire Lo más probable Porque eso es lo que pasa Ya lo empatió Yo concuerdo contigo Una vez en el aire La ventaja Que pitch en el aire La ventaja es de Capi Los uppers no lo Entonces por ejemplo Terminan demasiado pitch en el aire Y eso hay que tener cuidado Eso Eso es clásico Eso es lo que habíamos dicho en un inicio El agarre te asegura Te asegura el rodillazo La gran posibilidad de pitch Es tirarse a la plataforma ¿En qué porcentaje más o menos Es conveniente agarrarlo? ¿Tú crees? O sea es que Desde porcentaje bajo Te permite hacer combos ¡Uy! ¡Uy! Pero puede lograr asesinar Como desde 70% a 80% Estaba styleando ahí Estaba tratando de hacer algo con estilo Con todo el swag Con todo el swag Bueno Del lado de pitch Este matchup se juega Más que nada en el piso Pitch igual tiene buen crouch cancel Como hasta Harto porcentaje contra Capi Y si juega en el piso Specieando con Weight Dash Puedes crouch cancelarle Un rayazo débil Y castigar después con Es que emocionante ¡Uy! ¡Uy! La otra posibilidad Falta respeto Y ya Carlos un golpe y ¡Oh! ¡Qué gatsu! Sigma mirándome ahí Así como Lo tengo Lo tengo Dice Lleva de ventaja De dos vías y a Sigma Y a ver Y a ver qué monos ya le quedan ¡Uy! El panorama ya está Entrando a negro Ha estado emocionante esto Y sí Ahora empieza Ya lo más La parte más emocionante Le van quedando pocos personajes A cada uno A ver veamos ¿Qué es lo que le queda a Carlos? Le queda ¡Uy! Va con un Roy Vamos a ver qué tal Ya Mira que este más chave Pero terrible Carlos de los pocos Que usan a Roy Pero sorprendentemente Lo usa bastante bien Eh... Vidas, vidas Le quedan tres personas Que a Carlos Sí Sí Quedaste con dos Ah Ahí sí Ahí empezó Mira el Carlos Yo lo he visto jugar Pero solo en torneo Low Tiger con Low Tiger Entonces Oh Y eso es Este es un mono Hecho para que lo compie Capi así ¿Viste? Y parece que Uy Se viene feo Lo bueno es que Ah Roy igual tiene posibilidades De compiegar a Capi Sí Y siendo un match up Tan desconocido Podría ser Uy Esa es clásica Esa es clásica Esa es clásica El Sigma El Sigma hace Hace spacing Un movimiento con spacing Ya Ya Sigma está soñando Pero soñando Ya Yo vio que esto era Entonces Voy a verlo durante Quisar la pelea Ver a hacer Harto eso Hacer el Un spacing De algún movimiento Con el Smash para adelante Esa es clásica Eso es Tyler Eso es Ni siquiera es necesario ¿Cachai? Sigma Sigma Ahora Está jugando Con cero respeto Cero respeto Sí Y esto podría ser Desmoralizante Para Carlos De nuevo Rodilla Uy 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 Este hueón Oh que bonita Quería sacar Un nuevo Un nuevo video Sigma Para el fin de semana Uy No murió Ya Pero aquí No puede Uy Volvió Carlos Tiene que Ponerse las pilas No buena Ese es el alto Porcentaje mata Es muerte segura Carlos El máximo conocimiento De la vieja escuela Correr Pasar el escudo Y Smatch Mindgames De la vieja escuela Todo caso Ahora El Sigma Va ganando Seba Seba Sigma Seba Farfal ¿Qué nos va a salir ahora? Esperemos no más Sorprendeme Sorprendeme Uy Uy Ya Carlos Quizás se puede reponer De esto Pregúntale a él Carlos Se puede reponer De esto De hecho Está logrando La ventaja Quizás Sigma tenga que cambiar Uy Justo Bueno y para los que Conocen menos de este juego La Gran diferencia Entre Roy Y Marth Es la Es la fuerza Con la que pegan A distintas distancias Su espada Marth Mientras Más cerca del Tipper Pega Más fuerte es Mientras que Roy Mientras más cerca del Mango Es más fuerte Por lo tanto Tiene que acercarse más Para pegar un golpe fuerte Roy Lo que es bastante complicado En este metagame Se pasó Por Gatsu Si Ahí Vieron Le pegó Justo con el mango Cabo afuera A smash O sea Down smash Sigma por andar Styleando Y hacer cuestiones Mea raras Sigma Se llama Karma Sigma la vendió Y al Sigma Le quedan 3 personajes Este es un personaje Que no he visto Mucho Sigma usar No Últimamente Lo ha Ha practicado Mucho con Chick Así que Créeme que Si sale con algo Meo raro O algún Algún combo bueno Te creo Te creo Ha practicado mucho Bueno Y No está además Decir que este Matcha Está a favor de Chick Claramente Roy está Hasta el bottom De ti El list Toma Si que el personaje Técnicamente Pero si es que Creo que Sigma No se sabe este matchup Si No se lo sabe Pero teóricamente Si que es el mejor Personaje del juego Teóricamente Por una cosa De De verlo Digamos los matchups Los porcentajes de matchups La mayoría De los matchups Favorecen a Chick Pese a que no esté Más arriba En el tier list Lo que no había que hacer Lo hizo Uy Me perdí ese Final ¿Qué pasó? Es que cuando tú hacías La recuperación Arriba y el B El láper De Roy Tú lo podías también Alargar hacia el lado ¿Cachai? Y en esa ventaja El carro lo largo mucho En Battlefield ¿Cachai? Porque no es así Como el de matchup Es así Todos hemos pasado Por esta pena Battlefield se ha llevado Harto de nuestra esperanza Y sueño En el pasado Mira a ese Falco Mira a ese Falco De la misma forma Uy Sigma bajó mucho Y eso Uy Pudo ver significado Vía a favor de Carlos Y bueno Este matchup También es bastante parejo Se aplica más o menos Lo que estábamos viendo Del matchup De Fox Contra Chick Chick tiene que tirar Para abajo A A Falco Y luego Seguirlo Puro Tech Chase Si lo puede hacer bien A Falco Le cuesta más Escaparse De Tech Chase Que a Ya Ya Ooooo Buena Buena Y Sigma Están mostrando las piernas Con Sigma Sigma Con las piernas Las piernas Las piernas Largas De Chick Y bueno Falco Tiene que hacer Exactamente lo mismo Tratar de tirar A Chick Al aire Y Entregando Y regalando Se entregó A ver Que tal Sigma Se entregó Se entregó Se entregó Se entregó A Carlos Oh Esa 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 La presión Ahí Y Carlos Campeando Los lasers Aprovechando Que la tapa Es larga Y Te agarra Un porcentaje Alto Y va Afuera Eso es lo Malo De quedarse Lejos De los bordes También O sea Cerca De los bordes Falco Si te agarra Cerca De los bordes Está Cagado Cagado Dentro Dentro de todo Ha estado Bastante pareja Esta pelea Afuera Afuera Uy Era buena Uy Consiguió el Gimp No Tiró muy temprano Tardó Y muy abajo Los tiró También Si No Debió haber saltado Quizás Y lo tiene Y no vuelve Todavía no vuelve Hoy Volvió ¿Tú crees que si le pegaba un tilt Hacia adelante Y le llegaba? Si o quizás Incluso pudo haber sido Tratar de llegar a un fair O algo así O que estaba más complicado Quizás un nerd Si Yo creo De hecho Su mejor posición Yo creo que hubiera tratado De hacer un down smash El down smash Yo creo que es la mejor forma De sacar a Falco De la esquina Todo caso Uy Da un nerd Sigma con los combos Toma Ya Pero Carlos A ver ¿Qué es lo que hace el Sigma? Lo saca del escudo Con una patada Sale de aquí Le va a decir Uy Sí Ha mejorado Ha perfeccionado Carlos Carlos ahora está campeando Cerca de la esquina Para evitar morir Tratando de sacar Un poco más de vida Yo creo que Sigma Reconociendo que no Ahora se encuentra Reconociendo que No puede entrar tan fácilmente Donde Carlos Que Si no Tiene que irse afuera No va Entrar ahí Puede significar Mucho porcentaje Para Sigma Quizá una vía menos Ya pero Se fue la pared Y Vuelve a Pesar la pelea Sigma necesita Un tilt Para el frente Toma Uy Pero sobrevive Sorpréndeme Falco Sorpréndeme A ver Ya Aquí El primero que pega El primero que pega El buen golpe gana Que Sigma necesita esta vida La necesita urgente No sé Yo creo que Carlos Está más urgido Por esta pelea Y Oh Era buena Uy Tilt Tilt Y con eso No Ya pero ahí fue Toma Y Carlos Se asegura Las dos vidas Con esto Carlos puede Volver a pelear Sigma va a tirar A Mart Le queda un personaje Mart Y Sigma es bueno Con Mart Ya Y volvemos Solo a una diferencia De dos vidas Ya Y Sigma Con Mart Veamos que es lo que va a hacer Bueno Para Este matchup También es bien peleado A favor de Falco Diría yo En esta pelea En cualquier etapa En verdad que no sea final Falco tiene ventaja Sobre Mart Sin embargo Mart Tiene Mucha Andate Para allá Sale de aquí Fuera de aquí Fuera de acá Soy un príncipe No me toques No No me toques No Oye Aquí Carlos ha mejorado Sus juegos De De láser Espameando con láser Es increíble lo que hace Si Entonces Si Carlos Si Carlos lo logra mantener Lejos Quizá Puede volver Aquí A Mart Le cuesta Sobre todo Acercarse a los láser Acercarse a los palcos Que campea con láser Y tiene En verdad Mart Que jugársela Con 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 Devolviendo Atac Devolviendo los láser Con el escudo Digamos Ah Pero como Ya Sigma lo deja volver Para afuera Uh Buen Buen smash day Si Buen smash day Sigma Se saca El upper Bueno y Ya esto se está acercando Como a niveles complicados Para más Ahí está Primera Iba a decir Que a Marte le costaba matar En ese porcentaje Pero Sigma se la saca Esa es como la maldición Del comentador Uno dice una cosa Y el jugador hace la contraña Si Commentary curse Commentary curse Si Es un término gringo Ya Ya A ver Sigma lo va a hacer Surprende Uy Recordemos que Falco Falco parte En kill percentage O sea Falco puede morir Apenas El 0% El 0% Contra Marte Marte Tiene que sacarlo No más De la Plataforma Lo que igual Es complicado Y Sigma Con el estilo Y ahora Al Carlos Le queda solo un mono ¿Cuál es? Luigi Y no está bien asistente Las vidas Las vidas Y Carlos Contra la pared Contra la pared A la pared A la pared Ya Pero Carlos Es bueno igual En este matchup Ajá Quiero que entra Con el croquis Con el roche Si Sabe jugar con Marte Sabe los porcentajes Entonces Si ha jugado Contra harto De los mejores Marte Chile Por años Carlos Sin embargo Igual Yo creo que tiene Ventaja Marte En este partido O sea Luigi Tendría que acercarse Por el piso Dado que tiene Como pésimo Movilidad aérea Pésimo Movilidad aérea Mientras que Marte En el aire Puede hacer Bastante mejor Spacing Ya lo tiene afuera Ya Y vamos a ver Si se pone En Oh Carlos Volviendo Cancelando El misil En la plataforma No Casi Oh Pero parece que Carlos No ha podio No ha podio Digamos Oh Es un Ah Classic Sigma Si Classic Sigma No ha podio Carleto No ha podio No ha podio El Sigma le guía a Falco todavía Este es el último del Carlos Ya Y Sigma Atacándonos Ya parece que Sigma ya está Un poco Zatvagueando Está tratando de Están tratando de sacar material Sí, no, Sigma ya no está ni intentando Hacer spacing, está atacando Saca más material Está yendo a matar Quiere material para el combo video Material Con todo lo que tiene No le basta Sí, pero eso puede ser complicado para O sea, puede ser mal quizás Mal jugado para Sigma Qué mula ¿Cómo hizo eso? Ya Ya, Carlos tiene que asegurarse que no vuelva Oh, buena Oh, buena Muy buena Ya Aprovechando los immunity frames Sí, aprovechando los immunity frames Munich frames Va a terminar ya Tranquilo Sí, ya Ya, va quedando poco de este Iron Match Esta, esta vida es Se viene en pelea más hives Ah Uy ¿Puedo terminar acá? Ya, Carlos se necesita asegurar esto Para tener una posibilidad de pelear Sí Uy, era buena Qué mula con los combos Voy a hacer un D1 Destruction 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 Oh Carlos diciendo no Aún estoy yo Sí, hoy, Carlos Yo también vi un apver Y no muere todavía Y ahora viene definitiva Falco Ya, sí Ya, Carlos logró ¿Podrá dar la vuelta, Carlos? Es posible, o sea, Carlos tiene la posibilidad ¡Uy, el counter! No, ya Carlos, no No estoy seguro de este counter Carlos tiene que jugar muy bien No, este counter sí es ¿Es bueno? Sí, para Falco sí ¿Poco ceiling? ¿No llega la etapa? No, soy, estaba pensando lo al revés No sé por qué pensé que Carlos lo describió Pero sí, este counter es sí o sí bueno para Falco Carlos tiene que jugar seguro Ahora está demostrando que puede Sí, no, Carlos disminuyendo Rápidamente la distancia con Sigma Este matchup está claramente a favor de Falco ¡Oh, gachate! Pero Carlos Matando para el lado Con un cabezazo Con un cabezazo Es como Star physics Me da lo mismo la física Te va a matar para el lado con un ataque para arriba Toma Es como un cabezazo con efecto Y esta es la última vía que tiene Carlos Tiene que asegurarse de ¡Oh, un fuego! Hacerla valer ¡Oh, un fuego! Hacerla valer ¡Oh, un fuego! ¡Oh, un fuego! Hacerla valer ¡Uy! ¡No vuelve aquí! ¡Sale de aquí, mira! ¡Este es mi counter! A ver ¡Uy! 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 Todos lo vimos Exacto ¡Uy! ¡Uy! Pero todavía queda Patria Ciudadanos A ver Carlos le gusta sitiar con ese B para abajo Pegar los dos golpes de B para abajo Y partir pegando a Down Smash Y Up Smash ¡Oh! ¡Y lo saca, lo saca, lo saca! ¡No vuelve aquí! ¡Ya! ¡Se viene! ¡Uy! ¡Se viene el comeback! ¡Tight battle! ¡Va a caer en el juego Carlos Sigma! ¿Se puso nervioso? ¡Uy! Sí, no se pone nervioso ¡Uy! Esto está pero... Puede ser que... El Carlos necesita un agarre Sí Carlos con el comeback Comeback de la vida ¡Oh! Toma Te devuelvo Big Bang todavía puede ser Atelor nervioso y suicidarse No quiero... ¿Te imagina ahí se mata? Sí, hoy sería terrible ¡Oh! ¡The misspaller! ¡Y Carlos pasa! ¡Po para el otro lado de la tapa! Y... Dándole un toque cómico A este final ¡Oh! El Sigma si se hubiera comido bien Eso hubiera sido muy chistoso Sí Pasando apenas ¡Uy! 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 Y bueno Ya saca el partido Ahí están los jugadores... Bueno, no puedo dar vuelta a la cámara No, pues si ahí está la cámara Como... Ah, ya Saluda a la cámara Por Sigma Saluda a mi mamá Ahí están los jugadores Se dan la mano y se despide Fue un buen Iron Match El Miss Fire Y lo esquiva el tiempo Y lo esquiva Te da un pase justo Pero estuvo buena Estuvo buena Hasta el final peleando Vamos a entrar a día ¡Chicos de Frankfurt! Nos vemos...